De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Hemos estado atento, atento a la palabra del Señor Cuando me la dicen, cuando me la mandan por escrito Cuando me la mandan en audio Cuando odian al templo ¿Escuchó la palabra? Sí, claro ¿Pero adónde queda? ¿En el cerebro, aquí en la mente? ¿O ha bajado al corazón? Y si bajó al corazón Baja los piececitos Y nos hace obrar Nos hace actuar Así que veamos esta palabra Que hoy día viene nuevamente Y todos los días viene Todos los días viene Porque el Señor quiere que todos los días Nos levantemos Todos los días quiere que el Señor Vivamos con optimismo Que vivamos con fe Que vivamos alegres, esperanzadores Para que Él vea que su muerte no fue en vano Todo su sufrimiento Todo lo que Él padeció Para que tú y yo fuéramos felices Para que tú y yo tuviéramos esperanza Para que tú y yo no nos bajemos Si nos quedemos enrelados Ahí en la basura Sino que nos caemos Estamos en el fango Estamos ahí Pero salimos adelante Porque le decimos como a Pedro Señor, ayúdame, ayúdame Y Él está ahí Pronto Al ladito tuyo Pero no puede hacer nada Ya lo sabemos No puede hacer nada ¿Por qué? Porque si tú no le das permiso Te hizo libre Él ve Ve que en ese camino que andas Y te pone una persona Te pone una circunstancia Algo, una alerta Te hace ver Cuidado Pero nosotros orgullosos Soberbios No, no, no Yo decidí Por ahí, por ahí voy Es que no, no, no Yo no decidí Yo he estudiado Yo Tenemos que pedirle al Señor Que mi yo vaya, vaya, vaya Bajando, disminuyendo Para que Él vaya saliendo al bus Y si Él sale al bus Contigo Los dos van a salir adelante Y vas a ver Como tu vida Va cambiando Y la vida de los que están Alrededor tuyo Lógicamente también Entonces no esperemos Que el otro cambie No esperemos que el Señor Venga Ay, sácale esa rabia Señor, sácale ese moho Que tiene Señor, ven, ven Mira lo malo que es Él Mira a ella Como anda por ahí No Señor, ven a mí Ven a mí Ayúdame a yo cambiar Y vamos a ver Que cuando yo vaya cambiando Me voy a dar cuenta A mi alrededor Que todo cambia Pero no es porque Los otros hayan cambiado Sino que porque tú Cambiaste Así que Y que nos ayuda Que nos ayuda Precisamente El Señor Nos ayuda Con esta palabra Con esta luz Que decimos siempre Y no nos cansemos De decirlo No nos cansemos De aceptarlo Y asumirlo Y mira Pasamos a Primera de Pedro Dos Y Pedro Primera dos Uno Nos dice Rechacen Pues Toda malicia Y todo engaño Así como cualquier Tipo de hipocresía Envidia O calumnia Palabra Pero mira Nada más que un versículo Y por ahí Ah no No leas la Biblia Es plesera Es tontera Es antiguo No se entiende ¿Para qué pierdes el tiempo? Ándate al tarot Al vidente Mira Él te dice las cosas claritas No tienes que andar Buscando por ahí Y si tú hoy día Y yo hoy día El Señor me dice Rechaza toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidia Calumnia Esto es antiguo Tengo que pedirle al vecino Al cura Ir allá Explíqueme ¿Qué es lo que es? No La malo Recházalo Por favor Nos dice el Señor Recházalo Dile Para Para Aquí no está La mentira Es envidia Que porque la persona Tiene mucho Uy mira para allá No Que terrible Lo tira para abajo La calumnia Para que tú y yo Surjamos Que tenemos que hacer Que hace mucha gente Va mintiendo Calumniando Al otro Para que vean Lo malo que es Y inventamos cosas Para que vean Lo bueno que soy yo Así que fuera eso Fuera calumnia Fuera envidia Fuera todo engaño Digámosle Señor Ayúdame A vivir en tu camino Que es paz Que es amor Que es respeto Y saca de mí Todo eso Que me tiene Intranquilo Me ha quitado la paz Porque solo tú Eres paz Amor En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él Me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre y para que me bendiga